El gobierno bolivariano avanza en la consolidación del bienestar y seguridad del pueblo venezolano con la inauguración de la segunda etapa de la misión Barrio Adentro en el editorial. Integrantes de los comités de salud del estado de Monagas contarán su experiencia en la sección Contraloría Social. Activación de la operación cívico-militar Armada Soberana en la sección Avances de la Revolución. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Noticias. Mira, ¿es verdad que viene el domingo? Claro que sí. El domingo viene algo que nos va a poner a gozar, pero de buena salud. Esta gente como que están esperando al niño Jesús, pero para el domingo que viene. Yo estoy esperando lo mejor, que son mis dos hijos. Y el domingo viene algo especial. En este barrio estamos contentos porque va a pasar algo el domingo que viene. Parece que vamos a hablar de lo del domingo que viene. Muchachos, lo que nosotros estamos esperando para nuestra salud viene el domingo. Sea paciente. Espérenlo el próximo domingo. Buenos días a toda Venezuela desde Maturín. Aquí estamos en Centro Paramacón. Y un abrazo a todo el pueblo de Maturín. A todo el pueblo de Monagas. Desde aquí, con el corazón para toda Venezuela. Bueno, como vinimos... ...o hemos venido diciendo esta semana... ...que termina a partir de hoy y va a ocurrir o va a ocurrir algo histórico en Venezuela. Verdaderamente histórico. Como dice una de las muchachas de la propaganda que lanzamos hace varios días. A partir del próximo domingo. Es decir, hoy. 12 de junio. Vamos a gozar. Sí, vamos a gozar todos de buena salud. Porque continúa la misión Barrio Adentro. Y para ser más específico. A partir de hoy. Se inicia la misión Barrio Adentro 2. Y eso o a eso. Vamos a darle desde Maturín. Un aplauso de todos nosotros. Para Barrio Adentro 2. ¿Y qué es Barrio Adentro 2? Queridas amigas, queridos amigos. Barrio Adentro 2 no es otra cosa. La instalación en todo el país de un sistema. O mejor dicho, de un nuevo sistema o un nuevo componente. Para continuar armando, estructurando el Sistema Nacional Público de Salud. Como cada día lo reconoce mayor número de compatriotas. Venezuela cambió para siempre. Estos son los signos de la revolución bolivariana. Estos son los signos de que Venezuela cambió para siempre. Como cada día lo reconoce mayor número de compatriotas en todo el país. Venezuela. Venezuela.